Muy buenas noches, yo soy Paloma y esto es Panorama, el programa que les trae la mejor información de entretenimiento nacional e internacional. Pónganse cómodos porque serán 30 minutos cargados de arte, música y mucho talento. A continuación, un pequeño avance de lo que verán hoy. Les cuento que encontré un lugar en Bogotá donde aparte de venir a rumbear puede hacer un intercambio cultural con todos los extranjeros que visitan nuestro país. Les cuento que yo estoy aquí con dos de las mujeres más lindas de Colombia, pero sobre todo con los mejores cuerpos. Hablemos del libro. Está aquí en Fun2Fit el secreto para verse así de lindas como ustedes. Talento colombiano musical hoy en Panorama con Dr. Crápula. Bueno chicos, buenas tardes y cómo les fue en este festival Viva el Planeta que llega a su tercera edición realizado por ustedes. No olviden seguirnos y dejarnos sus comentarios en arroba panorama cmi en Twitter. Muy buenas noches, Juliana y Maite. Paloma, buenas noches, Maite. Buenas noches a todos los que nos acompañan en casa. En el programa de hoy les contaremos qué famosa cantante revelará en un libro sus más íntimos secretos. Qué obra de Broadway se presentará en Colombia próximamente y cuál fue el actor que se sonrojó y no pudo hablar en Cannes. Bienvenidos. El actor Harrison Ford decidió hablar en el Festival de Cannes de lo maravillosa que será la séptima película de Star Wars. La cinta que todavía no se ha empezado a grabar cuenta con un talentoso elenco, un gran guión y por supuesto uno de los mejores directores, J.J. Abrams. Aunque todavía no se conoce el día exacto que dará inicio las grabaciones, sabemos que será en Londres y posiblemente traerá de regreso a los protagonistas de la trilogía original, Ford, Carrie Fisher y Mark Hamill. Cualquier excusa es buena para salir de Roma. Todo empieza con un intercambio cultural terminando a uno a las seis de la mañana con un ron en la mano. Pues desde luego un plan muy atractivo y sobre todo muy divertido. ¿Quieren saber dónde encontrarlo? Pues no se pierdan la siguiente nota de nuestra compañera Lorena. Les cuento que encontré un lugar en Bogotá donde aparte de venir a ronviar puede hacer un intercambio cultural con todos los extranjeros que visitan nuestro país. Aquí estoy con mis amigos ronviados. Nos inventamos el concepto de Gringo Tuesdays que es un evento que realizamos todos los martes en que nos ofrecemos un intercambio de idiomas completamente gratis. En que la gente puede venir a practicar idiomas con extranjeros y con hablantes nativos. ¿Cuál es el tipo de rumba que le ofrecemos aquí a todos los gringos? ¿Cómo diste tú? Para empezar no es una fiesta colombiana, es una fiesta para extranjeros donde tratamos de poner la música que se escucha en los cinco continentes. Este año precisamente acabas de estar en el Festival de Música en Miami, cuéntame un poco de esa experiencia. Es una experiencia muy bonita porque todo el mundo puede llegar a conocerte como DJ colombiano porque gracias a ella el crédito es muy bueno. Ok, o sea que aquí pueden venir todos los extranjeros que no se adecúen o se adapten muy bien a la rumba colombiana. Aquí tienen un espacio chévere, divertido y más acorde con lo de ustedes. Muchas gracias Santiago y nada, yo me quedaré aquí rumbiando porque empezará la rumba en contados minutos. Y ahora les traigo una muy buena noticia. Llega a Colombia la magia y el encanto de Broadway. Mamma Mia, uno de los musicales más famosos en la historia del teatro, que fue llevado al cine con la gran Meryl Streep, se estará presentando en la capital colombiana del 3 al 23 de agosto. Todo un espectáculo con la mejor música del famoso grupo ABBA que marcó toda una época. Las canciones Mamma Mia, Dancing Queen, Chiquitica y otras del famoso grupo ABBA marcaron la época de los 70. Tanto así que la productora teatral Judy Kreimer, quien trabajó en el montaje de Cats en Londres y en la creación de las Spice Girls, decidió proponerle a Anderson y Ubayus, ex integrantes del grupo, crear un musical basado en sus temas. En 1982, la banda decidió separarse, pero Judy no estaba lista para dejar morir este musical. Es por esto que llevó tanto el talento, fuerza y magia de ABBA a las tablas del teatro. Idea que se convirtió en un negocio millonario luego de 10 años de negociaciones. Actualmente cuenta con más de 54 millones de espectadores en todo el mundo. Y es una de las obras musicales más exitosas de la historia, con 39 montajes diferentes en 400 ciudades. Esta es una pregunta para todos, hombres y mujeres. ¿Quién es más insoportable? ¿La suegra o el suegro? ¿La cuñada o el cuñado? ¿Su pareja o su jefe? ¡Ay Dios! No contesten voz alta por si lo tiene al lado. A continuación les muestro las respuestas de algunos transeúntes que perseguí en la calle. Si tuvieras pareja, si tuvieras suegro, si tuvieras cuñado o el jefe, ¿quién es más insoportable? Pues para mí el jefe. A mí no me gusta que nadie me dé órdenes, por lo menos la suegra o el suegro no me dan órdenes a mí, pero el jefe sí. ¿El suegro? Porque jefe no tengo todavía. Depende del momento, yo creo que en el trabajo el jefe. Sí, de todas las anteriores mi suegra, la verdad es que sí. Mi pareja. En mi caso todos son una belleza. Listo, perfecto. ¿Y en tu caso? ¿Quién resulta ser más insoportable? Ninguno. Todos son una belleza igual. ¿La pareja de uno? La suegra. Hacemos una pequeña pausa comerciales y enseguida estamos de vuelta. No se muevan. ¿Quién hubiera creído que un viejo convento caído en ruinas sería el lugar propicio para construir el hotel más lujoso y exclusivo de Colombia? Tres años durará la restauración de la obra Pía, en donde vivió y murió la Santa María Bernarda Putlen. El hotel de seis estrellas se construirá en Cartagena y buscará atraer un público muy selecto que disfrutará de un servicio de lujo entre elegancia e histomía. ¿En qué lugar del mundo se encuentra nuestra compañera Marcela Alarcón? Veamos. Si de arte vamos a hablar, a Poetry Connect debemos nombrar. Y es que este es un colectivo de Los Ángeles California que se define como soñadores, creadores y productores de arte público. Se han dado a conocer por sus trabajos de esculturas en movimiento. Sus obras a gran escala han estado en los festivales más importantes de Estados Unidos, incluso han llegado hasta China. Este año la sorpresa fue El Hombre del Espacio y Tyler Hanson nos cuenta cómo nació la idea de esta escultura. Lo hicimos primero por diseñando un napkin en una barra y luego lo tomamos en un programa de computadora. Y la idea es que el video es lo que el astronauta veía, reflejando en su visor desde la mirada de la Tierra. ¿Y quiénes son Poetry Connects? Somos ingenieros, diseñadores, fabricadores, somos todas estas cosas, pero en el corazón de eso todos consideramos artistas. Taylor también nos cuenta cómo hicieron esta obra a la que llamaron Escape Velocity. Y es así como el arte va evolucionando. Marcela Alarcón, informando para Panorama, hoy desde California, mañana desde cualquier lugar del mundo. Es momento para nuestras redes sociales. ¿Alguna vez ha cantado en la ducha o en su cuarto reemplazando el micrófono por un cepillo? Lo confieso, lo hago todo el tiempo. Y si usted también lo hace, que no le pase lo de la protagonista del siguiente video. La verdad yo no sé si reírme o llorar por lo que le pasó a esta mujer, pero ¿por qué no pasamos a videos un poco más alegres en donde el talento es el protagonista? Jennifer López planea contarlo todo en su primer libro, True Love. En él relatará detalle a detalle los problemas y momentos que han cambiado su vida y las decisiones más importantes que a lo largo de su carrera han tenido que tomar. La cantante de pop planea desnudar su alma por completo y es que su primer libro será la confesión que muchos fans estaban esperando. Y de cómo su separación con Marc Anthony influyó en la manera de afrontar sus relaciones y cómo a sus 44 años se considera una mujer completamente diferente. Aunque la cantante admitió sentirse un poco nerviosa con la idea de publicar un libro, al final todas las dudas desaparecieron, con la esperanza de que todos los medios de comunicación y su público no la malinterpretaran. Por eso se arriesgó. Lo que comenzó solo como un diario entre gira y gira se convirtió, según la cantante, en un relato sincero, que por suerte le dejará a muchos una enseñanza. Dos grandes amigas unidas por la pasión a la vida saludable nos enseñan cómo hacer ejercicio sin necesidad de ir al gimnasio y cuáles son las recetas más sanas. Marcela Barajas y Tata Genico nos presentan aquí en Panorama su primer libro titulado Método Fun to Fit. Les cuento que yo estoy aquí con dos de las mujeres más lindas de Colombia, pero sobre todo con los mejores cuerpos. Hablemos del libro. ¿Está aquí en Fun to Fit el secreto para verse así de lindas como ustedes? El secreto está completamente en ese libro. El secreto es ser felices y que nos guste mucho lo que hacemos. ¿Y en qué consiste el método Fun to Fit? El método Fun to Fit consiste en despistar cuerpo y mente. El cuerpo, ¿cómo? Dándole diferentes estímulos. Y la mente, alejándola de la monotonía con estos mismos estímulos distintos. ¿Cómo lograr que una persona que no le gusta el ejercicio, que nunca ha sido activa, se enamore de este estilo de vida? Primero es encontrar algo que lo motive, lo que sea, o la salud, o el cuerpo lindo, lo que sea que nos motive, que ese sea el punto de partida. Y segundo, encontrar algo que realmente nos gustó. Hay mucho en el mercado, desde bailar, hasta deportes al aire libre, hasta rutinas de gimnasio. Entonces es encontrar eso que nos apasiona y hacerlo. Y ahí no nos vamos a aburrir nunca. Bueno, muchas gracias. Feliz nuevamente de estar aquí con ustedes y yo pondré en práctica todo lo que va a leer en este libro Fun to Fit. Chao. Hoy es martes y la mala noticia es que si todavía se encuentran fuera de casa, les espera un buen trancón a la vuelta. Una pesadilla diaria, sobre todo para los bogotanos. ¿Quieren saber cuáles son las peores ciudades debido a los trancones? Efectivamente, la capital colombiana es una de ellas. En esta imagen, varios vehículos quedan varados en Pekín. Esta ciudad tiene más de 5 millones de autos registrados, lo que genera que su tráfico sea no solo peligroso, sino también lo más cercano al desastre. La bella París tiene muchas cosas que ofrecer, pero en cuanto a tráfico se refiere, puede ser desesperante. Las callecitas estrechas y el poco lugar para estacionar hacen de la ciudad de las luces un sitio poco amigable para conducir. Sao Paulo es la séptima ciudad más congestionada del mundo. Puede ser muy común, ya sea para salir o entrar de la ciudad, que las filas de autos alcancen los 180 kilómetros o incluso más. Los baches en las calles y la falta de señales de tránsito no ayudan al orden del tráfico en la ciudad nigeriana, pero además dicen que muchos conductores ni siquiera poseen licencia de conducir. Aquí puede ser muy común que los autos se aceleren sin siquiera mirar qué pasa a su alrededor, quedarte en un embotellamiento o incluso que se te cruce una vaca o cualquier otro animal en el camino. Tiempo para una pausa comercial y ya regresamos con más aquí en Panorama. La música de esta banda de la que les voy a hablar a continuación se caracteriza por ser una fiesta rebelde popular. Tienen un antídoto contra la mentira, luchan con todo el alma y siguen buscando el amor. Siempre están en la jugada y todos los domingos son el pibe de su barrio. ¿Adivinaron de quién les estoy hablando? Sí, de ellos. Talento colombiano musical hoy en Panorama con Dr. Crápula. Bueno chicos, buenas tardes y ¿cómo les fue en este festival Viva el Planeta que llega a su tercera edición realizada por ustedes? Pues nos fue súper bien, estuvo muy lindo, vinieron artistas de México, de Chile, de España, de Argentina, de Medellín, de Bogotá. Y los resultados fueron tan buenos que ya vamos a hacer el festival en octubre en Ciudad de México y en el 2015 lo vamos a hacer en Bogotá, en Medellín, en México y en Barcelona. No solo van a realizar este festival sino también tendrán gira por Europa. Nos vamos todo el mes de julio y vamos a estar en Italia, vamos a estar en Alemania, vamos a estar en Holanda, en Bélgica. Vamos a hacer la mayoría de conciertos que alcancemos en esos más o menos 50 días. Ok. El nuevo sencillo es Solo Soy. ¿De qué se trata Solo Soy? Es como buscar la felicidad interna y llenarse de esa felicidad y transmitírsela a la gente creo que es prácticamente el tema de la canción. Bueno, y yo no me voy a ir sin antes una cantadita de ustedes. Cualquier tema. Nunca te sientas solo, solo mira a tu alrededor. Siempre hay algo que vale la pena, no todo es angustia y dolor. Olvidar todo lo malo. Sacar las penas del corazón. Luchar con toda el alma. Seguir buscando el amor. ¡Eso! Cuando hablamos de reconocidas e importantes estrellas de Hollywood suponemos que están llenas de encanto y valentía natural. Enfrentarse a escenas complicadas y un poquito subiditas de tono parece su diario vivir. Sin embargo, para el joven actor Robert Pattinson, de la famosa saga Crepúsculo, sigue siendo bastante difícil actuarlas y sobre todo comentar públicamente su experiencia. Así lo dejó claro en plena rueda de prensa por su más reciente película Maps to the Stars, en donde un periodista francés le pidió que comparara la escena sexual que protagonizó junto a la bellisma Julianne Moore en la cinta con otra muy parecida que tiene con Juliette Pinoz en Cosmópolis. El actor se sonrojó de tal manera que no pudo pronunciar palabra y decidió sonreír ante lo que podemos concluir fue una pregunta bastante incómoda para el tímido actor. La frase, mientras más conozco al hombre, más quiero a mi perro, la verdad para mí adquiere cada vez más fuerza. Bueno, pues eso es lo que yo vi en las calles y también lo que demuestran los estudios. Una de cada diez mujeres ama más a su mascota que a su pareja. ¿Será esto cierto? Hay un estudio que dice que una de cada diez mujeres prefiere a las mascotas que a sus parejas. ¿Crees que eso es verdad? No, no, no creo. Creo que es verdad. De pronto sí. Depende. ¿De qué depende? De la fidelidad de la mascota. Yo creería que sí. ¿Por qué? Pues son más fieles. No sé, es que la mascota siempre va a estar con uno, ¿sí me entiendes? ¿Por qué la mascota siempre es fiel? Depende. ¿Qué depende? Del cariño que le brinde el hombre. No. ¿Por qué? Pues porque una mascota no da el mismo amor que una pareja. No, mentira, sí. Porque igual pues la mayoría siempre van a preferir a la pareja que a una mascota. Claro, la mayoría de las mujeres prefieren más a la mascota porque con ellos cuentan por la mañana, por la noche, por la tarde, a toda hora, mientras que el señor prefiere ir a jugar fútbol o prefiere oír música, pero no está con la novia o con la esposa. Eso es una razón muy válida. El Chapulín Colorado se prepara para su serie animada. Aquel héroe muy poco común, torpe y algunas veces cobarde que encarnó Roberto Gómez Bolaños conquistó el corazón de Latinoamérica. Es por esto que el productor e hijo del comediante, Roberto Gómez Fernández, decidió darle de nuevo vida a través de una caricatura. Pese a un comienzo bastante difícil, el proyecto está en marcha y saldrá al aire próximamente. Para los amantes del fútbol, el Barcelona de Leo Messi se va de blanco en títulos este año y no es su único contratiempo. Dos piezas clave, el capitán Puyol y el portero Víctor Valdés, que por cierto tuvo el buen gusto de casarse con la modelo colombiana Yolanda Cardona, se retira de su club de toda la vida. Éramos pocos y parió la abuela. Eso es lo que estaban diciendo en el no-campo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora veamos qué nos tienen preparado para hoy, Julieta Piñérez y Yamiamat en 8.30. En minutos, en 8.30. Orquídeas, la magia del color de nuestra flora. ¿Y dónde va a dejar a su mascota en vacaciones? Hotel para perros, una buena alternativa. No se lo pierda. La banda ha lanzado cuatro álbumes de estudio y todos han ocupado el puesto número uno en las listas del Reino Unido e Irlanda. Con su canción Shot at the Night nos despedimos. Que tengan muy buena noche. Nos vemos mañana aquí a la misma hora. Les estaremos esperando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!